bienvenidos a un nuevo podcast de islam no sólo el formato es nuevo sino que los conocimientos también lo son te invitamos a conocer un poco más a la gente que admiramos o como musulmanes tomamos como ejemplo de vida conocer sus historias sus personalidades humanizarlos como quien dice quizás nos permita verlos de otra manera y nos acerque más a esas almas ejemplares el imam zayn al abidin estuvo presente en karbalah junto a su padre el imam hussein pero no luchó porque estaba muy enfermo después del martirio del imam hussein fue encadenado y prisionero pero llevó el mensaje de su padre más allá de karbalah él vivió durante 40 años después de la batalla y fue el encargado de dar a conocer el evento de karbalah el imam zayn al abidin era un siervo tan grande de dios que la gente lo llamaba abd y sallalt siervo y quien se prosterna solía ayunar todos los días y adorar toda la noche solía estar parado tanto tiempo sus oraciones que sus pies solían hincharse mientras rezaba solía llorar tanto que sus ojos se ponían rojos sus súplicas son tantas que sus colecciones están presentes en un libro titulado zahifatul kamila los salmos del islam junto con el amor por allah también amaba a sus semejantes el imam proveyó todas las necesidades básicas a muchas familias necesitadas también solía llevar comida a los pobres por la noche y satisfacer sus necesidades el imam zayn al abidin en medina a través de sus enseñanzas que eran silenciosas dejó muchos alumnos el más destacado de ellos fue abe hamza thumali que se quedó para difundir las enseñanzas de ahler el beyt en el mundo aislante otro fue abu buchnuf un alumno famoso del mundo el imam zayn al abidin que más tarde siguiendo las instrucciones del quinto imam el imam baqr escribió la historia de karbala en la forma narrativa que se convirtió en parte del majlis en todo el mundo la vida tranquila y pacífica del imam zayn al abidin no fue tolerada por el cruel régimen omeya se dieron cuenta que el imam zayn al abidin estaba siendo exitoso en su misión de difundir el mensaje de su bisabuelo el profeta muhammad el monarca al walid bin abdul malik lo mandó a envenenar el imam zayn al abidin murió en medina el 25 de muharram del año 95 de la ejida su hijo mayor el imam el baqr organizó el entierro y lo puso a descansar en el patio de la tumba de jannah tul baqia en la ciudad de medina junto a su tío el imam el hasan hijo de alí ibn abid talib y de fátima zahra ahora vamos a ver una historia de nuestro cuarto imam el imam ali zayn al abidin para comprender un poco de su conducta y su comportamiento moral la reacción del imam zayn al abidin ante el maltrato o el insulto un día el cuarto imam de la casa profética alí ibn al hussein zayn al abidin estaba sentado en compañía de sus seguidores cuando un hombre que estaba relacionado con él se acercó y empezó a insultarlo el imam zayn al abidin decidió ignorarlo y cuando se fue le dijo a sus compañeros han escuchado lo que ese hombre me dijo me gustaría que vengan conmigo para escuchar la respuesta los compañeros del imam alí ibn al hussein le dijeron iremos contigo aunque nos gustaría que también le podamos decir algo de una manera igual el imam se dirigió a la casa del hombre recitando una ley del corán de aquellos que cuando cometen una incidencia o hacen injusticia a sus almas recuerdan a allah y piden perdón por sus faltas y quienes perdonan las faltas excepto allah y no persisten a sabiendas en lo que han hecho sagrado corán sura 3 a ley ya 135 sus compañeros al escuchar esto concluyeron que el imam alí ibn al hussein solo diría palabras amables al hombre el imam cuando llegó a la casa de quien lo ha insultado le dijo dile que este es zayn al abidin el hombre escuchó esto y salió preparado para un encuentro estaba seguro de que el imam zayn al abidin vino solo para vengarse cuando apareció el hombre el imam dijo hermano mío has venido a mí y me has dicho algo si has dicho lo que verdaderamente reside en mí busco el perdón de allah y si me has acusado de lo que soy siendo inocente le pido a dios que te perdone cuando el hombre escuchó las palabras del imam alí ibn al hussein zayn al abidin le besó la frente y le dijo de hecho te acusé de aquello de lo que eras inocente estas palabras me describen así concluimos con con una moraleja de no enojarse con alguien cuando está enojado y que para comenzar una pelea se necesitan dos personas no importa como actúen los demás siempre hay que tener una moral perfecta esto fue relatos tu podcast de islam